En las últimas horas, el Consejo Municipal, a través de la alianza Más Unir, con seis votos logró elegir al concejal Alberto Valdés como alcalde alterno, quien sustituirá a Rodrigo Paz cuando el burgo maestre se encuentre de viaje. Este hecho fue duramente cuestionado por miembros de la línea del alcalde, quienes argumentan que no se hizo respetar la norma y que este accionar solo buscará perjudicar la actual administración. Por otro lado, desde el Consejo se menciona que se buscará mejorar la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo Municipal. Ante esta situación, le consultamos a la población cuál debe ser el accionar del Consejo para mejorar las relaciones entre entidades y, de esta manera, optimizar el trabajo en favor de la capital. Bueno, el tema de fondo hay bien, el tema es político, pero espero que todos los concejales se pongan de acuerdo para proseguir y hacer buena gestión. Esto es alterno, es momentáneo y esto tiene que tener un espacio de tiempo para que se pueda no limar, no tenemos que limar, sino sacar todas esas asperezas. Gracias. 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 Gracias.